Que majo Si, terminas gastando lo mismo, en verdad O sea, dentro de tu cabeza es como que gastas menos O sea, porque da menos toque, es como Mira, me gasto ciento tanto ahora Y a lo largo de los meses Parece que estoy ahorrando Pero te gastas lo mismo No gastas ni más, ni menos Esto Esto, esto, esto puedo tocarlo Puedo, 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 puedo Te puedo, puedo Tiki-lunki, lunki-lunki No, vale María ¿Dónde está? María María Coño, ¿tú dónde vienes? Petruccio, mírala No he conseguido que hable Se pasa el día y la noche delante de esas plumas que coleccionaba Petruccio No hay forma de que lo deje No sé qué hacer Tranquila Volverá a ser la de antes Lo sé Si te pi- A ver Va Tu plan Tu plan es hacerlo mensual Nosotros Yo, yo tengo pensado Ver series De Amazon Cuando Cuando estemos ahí en la semanita No sé qué Así que a lo mejor es verdad Y te renta más El Amazon Prime, eh Es verdad Aunque ya Ya ahí en ese precio me pierdes Yo ya no sé cuánto Te va a costar a ti Te va a costar No hallaréis precios mejores que los míos, ¡Vamos! ¡Venid a comprobarlo! Claro, pero ya son 69 al mes, ¿no? Pues eso ya, yo en mi opinión creo que si lo que quieres es apoyar por apoyar, en plan, a tope Yo, mi recomendación es la suscribisao, sin más Porque ya sabes que yo digo, venga, vemos las series Y a lo mejor me da un venazo Y no vemos nada nunca Y así en algún momento se te va y dices, buah, venga, pago tal Pues ya a tope Porque encima lo que mola de Twitch, ¿vale? Es que si algún día se te va la olla y quieres pagar otros 20, ¿sabes? O quieres donar por donar o cualquier mierda así, pues existe el Donar Subs ¡Mario! ¡Mario! Echio, ¿qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad Vieri os está acosando por mi culpa Vieri nos acosa porque él es templario Y nosotros asesinos Da igual, quiero ayudarlos Está bien, escucha con atención Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad Aunque parece que Vieri nos espera Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste La Puerte Sur está mal vigilada Así que atacaremos por allí Ahora, ¿cómo se nota? Que el juego es anti-huete ¿Sabéis en qué? Todos corren igual Todos Los hombres y yo distraeremos a los guardias Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta Ten cuchillos arrojadizos Úsalos para acabar con los arqueros Bien, estoy preparado Entonces empecemos ¡A la ataque! ¡No puedes estar aquí! No puedes ni huesos Tienes derecho a subir ¡Largo! ¡Pollí! ¡Muy bien! ¡Gracias! No puedo imaginador ¡Yyes! Por favor, recordadso pues, pues si bien hecho, elcio hemos entrado seguidme por aquí quiero que distraigas a los guardias y no dejes que den la alarma, espero que me dé tiempo para encontrar y acallar a Vieri va bene espera, sobrino llévate unos hombres contigo por si acaso, vuelve conmigo cuando hayas terminado de acuerdo que está tramando bien y os haré otra señal para que sigáis avanzando para vale, vamos otro menos otro menos otro menos otro menos otro menos Otro menos... Otro menos... Ahora morir... ¡Ay no! Para estar medio moribundo no veas como gritaba el hijo de puta, ¿no? Amomir... 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 ¿Por qué está dando...? ¿Que tiene la espada al revés ese? Ah no, que es un martillo... Vale... Vamos, venid a ver mi pequeña galería. Estoy seguro de que tendré alguna sorpresa para los amantes del arte o para pecadores en busca de perdón. Vale... Vale... ¡Uy! 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 ¿Qué pasa con el maldito Mario? Mario, sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de su hermano. Deja que los reúna a ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien, que el padre de la sabiduría os guíe. Que el padre de la sabiduría os guíe. ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar. ¡Por ahí! ¡Detenedlo, ragazzi! ¡ Prevention! ¡Viene por usted! ¡Viene por usted! Cago en Dios No quería hacer esto, tío Adolf 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 ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Peso de merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! Ten más respeto ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que le habrías sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri No te conviertas en él Que la muerte te brinde la paz que buscabas Requiesca timpache Toma esto Léelo cuando tengas tiempo Nuestra misión ha terminado Regresemos a la villa Lo ha dicho, gente ¡Lo ha dicho! ¡Pero no me lleves a tirar esta meta a la villa! ¡Hijo de puta! Que todavía no había terminado ¡Ah! Barra de spin Total ¡Uy! Lo de si en verdad pago 20 ¿A qué te refieres? Ahí me has perdido un poco ¿No? O sea... ¡Oh! ¡Mmm! ¡Sí! Claro, es lo que te comentaba antes Te da un poco igual Gastar en lo que ibas a gastar Que en lo que vas a... O sea, te da igual 6 meses Que un mes Que 3 meses El caso es Lo que gastes De... De una ¿Sabes? La única diferencia es lo que gastas de una No, que saltes Y, por ejemplo Puedes poner que se renueve automáticamente Y tú entonces Despreocuparte por completo ¿Sabes? Porque lo puedes poner en automático Digo, literalmente ¡Allí! ¡Estás! ¡Mmm! La... Torre... Rognosa Torre roñosa Unida al palacio viejo Del... Del... Padesta Un edificio del siglo XIII Eh... Se alza a 51 metros Sobre San Gimignano Padesta O poder Era el título Que recibían los gobernantes De muchas ciudades italianas El palacio viejo O palacio Bez... Bezio Fue... Eh... La residencia Del... Podesta De San... San... Gimignano Durante unos 100 años Durante unos 100 años Hasta que en 1337 Se mudó al otro lado de la plaza Al palacio comunal ¿Por qué abandonaría El Padesta Aquella tradición? Tal vez Porque el palacio comunal Tenía la torre más alta De San... Joder San Gimignano Envidia De la torre más larga No deja de poner un toque Frudiano A ver Si no lo pones en auto Lo bueno es que tú controlas Cuando te suscribes Y cuando... Y cuando no ¿Sabes? Y creo Que la... Tú puedes ir ampliando La suscripción Creo En plan... Puedes pagarlo antes Creo recordar Por si se te olvida Pues... Pues creo que lo puedes hacer ¿Sabes? Pues yo voy... Pues mira Acabo de cobrar Voy a ampliar La suscripción O... Me he metido Tremendo triplete También es posible Y no es así No lo sé Porque yo Las veces que me he suscrito Ha sido con el prime Ay Dios Bueno Ay 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 cuánto Es así Vale, vale, vale Pues entonces A la hora La verdad A tope ¿Empujas a un enano Y me llamas Señora? ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que entregar esto Ahora mismo Si te das prisa Te recompensaré bien Vale Piuuuu No, gilipollas Quita el medio Tú Hola Ay, no Bueno Vamos a probar Gracias Hola Sí Buah, eso me recuerda Como tengo gestionado yo el dinero, tío Yo tengo El Un Excel Desde hace la vida y media En el que tengo Todos los porcentajes que gasto Que ahorro, que hago no sé qué Que hago no sé cuál Lo que gano, lo que dejo de ganar Y literalmente Toda mi vida está gestionada A base de Excel, o sea Me hace gracia porque en vez de Collection Has puesto Connection Y me ha hecho como mucha gracia No sé por No sé por qué No sé por qué, pero De una forma Muy bonita Me ha gustado Sabes, así como Ay, míralo No tengo ni puta idea De cuál es este Espérate Bueno, espérate Que todavía salto ¿Acaso no ves Lo que está pasando? No Aún no Pero lo verás Vale El poder que blandían Aplastó a sus enemigos No se va a referir A sus armas En ningún momento Tiene toda la pinta Oh, sí A ver Perseo A son Alejandro Este hombre Arturo A pensar Vale Que no sean leyendas A lo mejor El poder que blandían Aplastó A sus enemigos ¿Eh? Sí Sí, están al 80% No tengo el código Porque está en la cuenta vieja Es posible que lo pasásemos En algún lado Ese código Yo lo tengo Sí Consejo personal Nunca estudia en derecho ¿Qué ha pasado, Will? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alejandro Otro Otro Carlos Magno Otro El rey Arturo Hizo lo suyo Juana de Arco Curioso ejemplo Trabajar Capitalismo Esas cosas Creo que tengo algo Aquí parece haber muchos guerreros Sí Pero solo unos cuantos Tienen armas Sí Pero ya he puesto Los que tienen armas Te he puesto Los que tienen armas ¿No? Te he puesto Los que tienen armas A ver Perseo Obviamente Alejandro Obviamente Arturo Obviamente Juana de Arco Obviamente Eneas No tiene arma Auto Tiene Bueno Creo que tengo algo Estoy rayando Aquí parece haber muchos guerreros Sí Pero solo unos cuantos Tienen armas Que a tu puta madre En sus manos Los sabios Confían Una gran fuerza Los sabios En sus manos Los sabios Confían Una gran fuerza Vale No Calla Los Es que claro Aquí Aquí tengo una duda Porque Este no me cuadra Una puta mierda Yo no confiaré En esa gente No 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 Es que Yo todos los cristianos Los pondría No sé por qué En plan Estos tres Para mí Van De cabeza Y no me da El cuerpo Para ser Stripper Joder Vaya Cambio Más Tocho De temperatura Dora 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 De Dora Gracias.